Ha sido necesario modificar las leyes e imponer desde la norma jurídica la paridad de género a los partidos políticos que postulen igual número de hombres que de mujeres en municipios y en diputaciones. Esto porque no se les daba por sí solos. Las hegemonías masculinas en los partidos políticos eran pesadas de quitar. Hay un machismo residual en la sociedad y en la política. Bueno, no obstante la ley, y aunque hay un crecimiento importante, estamos lejos todavía de la paridad de tener un 50% de mujeres, por lo menos en el caso de los municipios que empiezan a gobernar el próximo 10 de octubre. Carmen Pizano, que realizó este análisis detallado ya con los resultados definidos después de los cómputos de ayer, está en la línea telefónica para platicarnos más. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que todavía no se concluyen todos los cómputos. Bueno, ya en el transcurso de estas horas ya van a estar cerrando los 68 consejos, tanto los 46 municipales como los 22 distritales. Todavía nos falta el cómputo para la gubernatura. Se va a realizar el día domingo y ese mismo día se estima que se entregue la constancia de mayoría al candidato de la coalición por Guanajuato al frente, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Pero, y bueno, comentarte que en las elecciones federales ahí sí va un poco todavía más lento, porque ayer iniciaron con el conteo o el recuento de paquetes para la elección presidencial. A partir de hoy empieza para las diputaciones federales y el Senado. Sería entre hoy, mañana, posiblemente hasta el sábado, ya cuando se tenga el recuento total de los 15 distritos federales. Pero mencionarte que el día de ayer platicaba... Bueno, me salgo un poco de la paridad, pero te comento rápido. Sí, por favor. Que el día de ayer... Todo es elección. Sí, todo es elección. Jaime Juárez Jaso, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, adelantaba que el distrito donde se van a ir voto por voto es el octavo de Salamanca, donde sería el único que estaría perdiendo la coalición por México al frente de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para que consiga esta diputación, la candidata de Juntos Haremos Historia. ¿Está cerrada la elección ahí, Carmen? ¿Con cuánta diferencia? A decir de Jaime Juárez Jaso es menos del 1% de diferencia. Sin embargo, Arnoldo, yo revisando el PEP que cerró el INE el día lunes a las 9 de la noche con el 93% de las casillas computadas, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia llevaba poco más de 49 mil votos, mientras el candidato de por México al frente, Justino Arriaga, llevaba 46 mil votos. Para mí no es menos del 1%. Pero de acuerdo con las declaraciones de Jaime Juárez, este sería el único distrito donde habría conteo voto por voto. Estamos hablando de alrededor de 90 mil votos. Ajá, son en total, sí, son 46 más 49. Casi 100, 100 mil votos. Ajá. El 1% serían mil votos. Ajá. Y la diferencia es de 3 mil. Es de 3 mil, exactamente. Exacto, para todo eso te digo, a mí no me cuadra, pero... Claro, 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 pero sí, es el reino de los justinos en Salamanca, pierde Justino Arriaga Rojas la diputación, hasta donde va este cómputo, y sí, yo creo que no lo van a soltar fácilmente. Así es. Entonces, bueno, él comentaba que el único distrito que está en esta situación sería el octavo de Salamanca, en el resto como que ya van más avanzados, y, bueno, ya pasando al tema de la paridad, Arnoldo, pues sí estábamos haciendo esta revisión, son 13 alcaldesas que representan un 650% más de mujeres en presidencias municipales, porque hay que recordar que actualmente solamente hay dos, una es la de Santiago Marabatío y la otra es Larisa Solórzano, de Pueblo Nuevo, que ella... Municipios muy pequeñitos, quizás de los más pequeños del Estado. Exactamente, y Larisa, bueno, y Larisa consigue la elección consecutiva, la de Santiago Marabatío no la buscó, pero comentarte que de estas 13 mujeres que ganan la alcaldía, por ejemplo, dos si van para municipios del Corredor Industrial, una es Elvira Paniagua Rodríguez de Celaya, y la otra es Beatriz Hernández Cruz por Salamanca, la primera con el Partido Acción Nacional y la segunda por la coalición Juntos Haremos Historia. Pero también me llamó bastante la atención que, por ejemplo, el electorado no quiso a las esposas, a las hermanas de los actuales alcaldes en funciones. Tal es el caso de Manuel Doblado y de Romita, donde los actuales presidentes municipales de extracción panista habían postulado a sus esposas en esta comortimaña para cumplir con la paridad de género, y ambas perdieron. También está el caso en el PRI de Santiago de la Unión, donde el actual alcalde también había impuesto a su hermana y también perdió frente al PAN, aquí con Diego Leiva, que ya había sido presidente municipal. El de las botas, ¿cómo se llamaba? Sí, Trevaleras. El de las botas Trevaleras. De hace tres años, ¿no? Sí, que buscó la Diputación Federal y que perdió con Timoteo, ¿no? Timoteo Villa. Sí, sí, sí. Bueno, pues, no quisieron a las mujeres que son las familiares de los políticos que están en funciones, y otras mujeres que perdieron, son siete de las diputadas locales que se habían ido con licencia a buscar un cargo público, pues también van a... ya regresan al Congreso del Estado sin una alcaldía. Solamente dos ganaron, que es las que ya te comento, Elvira Paniagua y Beatriz Hernández Cruz, y regresan, como ya lo habíamos comentado hace un par de días, regresa esta Verónica Orozco, de Jaral del Progreso, regresa Estela Chávez, Jerecuaro, Araceli Medina, Comfort, y Sagrario Villegas Grimaldo, de San Luis de la Paz. Estos son cuatro panistas. Ellas buscaron alcaldías y perdieron. Ajá, así es. Y en el caso del Partido Verde, estaba Soledad Ledesva Constantino, también estaba buscando la presidencia municipal de Yuriria, y también perdió la priista Guadalupe Velázquez Díaz, que buscaba la alcaldía de Purísima del Rincón, y una expriista, que después de los procesos internos se va con la coalición Juntos Haremos Historia, Irma Leticia González Sánchez, que igual logra posicionar ahí a la coalición en el segundo lugar en el municipio de Irapuato. No le fue nada mal, ¿eh? No, no le fue mal. Sí, la verdad que yo me sorprendió, al igual que Salamanca. Pero bueno, ya finalmente así quedan de regreso las siete diputadas que no consiguieron la presidencia municipal, regresarán a cobrar los últimos dos meses como diputadas, y bueno, pues seguramente las panistas encontrarán algún salvavidas en el gobierno del Estado, porque pues Verónica Orozco hizo su chamba con los migrantes, promoviendo el Partido de Acción Nacional. Pero con los migrantes ganó Sheffield, Carmen. Eso sí, es cierto. Más bien habría que Diego Sinué tendría que reclamarle mucho a Verónica Orozco. A Verónica Orozco, sí, que ganaba Sheffield. Y en general los migrantes se quejaban mucho de que nada más iba a pasearse. Sí, no, y bueno, además Diego Sinué fue titular de Desarrollo Social y Humano, y también eso lo utilizó para ir a visitar a migrantes, y finalmente pues quien consigue más votos es Ricardo Sheffield, más de dos mil, frente a los mil quinientos. Con la ola de Morena. Oye, me llama la atención una cuestión, también es otro tema, tiene que ver con la elección, pero el PREP local, el PREP del IEG, estuvo arrojando constantemente que la votación está sobre el 53%, la participación ciudadana en Guanajuato. Tenemos una abstención del 46%, superior a la nacional, que fue del 38% aproximadamente. Y aquí Jaime Juárez Jasso dijo que no, que estas cifras estaban mal, que si andamos en el promedio nacional del 63%, y la pregunta es, ¿quién tiene razón, el PREP o Jaime Juárez? Pues también vamos a revisar ese punto, porque el PREP del IEG efectivamente arroja una participación del 52.5%, que es muy baja, comparada con, bueno, tomando en cuenta que es una elección concurrente. Cuando son elecciones intermedias, regularmente andan en el 49%, 50%, pero cuando son concurrentes están en el 58%, 57%, ellos están incluso en el 60% de participación. Y ayer que le preguntábamos a Jaime Juárez Jasso, el por qué, si tienen el diagnóstico del por qué los guanajuatenses no salieron a votar, él dijo, no, 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 para nosotros la participación va a alcanzar el 63%, porque hay muchas casillas. Va a alcanzar, o sea, es un buen deseo. No, ajá, él dice que ellos, sí, que ellos estiman que va a alcanzar el 63%, porque quedaron casillas que no fueron incluidas en el PREP, porque las actas venían al interior del paquete, entonces no eran visibles. Y ahora que se van a empezar a abrir los paquetes... Pero eso no tiene lógica, porque tú vas midiendo la participación con los paquetes contados, te va dando una tendencia. O sea, las actas que cuenten nuevas, a menos que fueran del 100%, y creo que no son muchas, y cosa que tampoco es posible, podrían modificar esa tendencia. Si ya tienes 80% computado y viene el 53%, el 20% restante no puede mover mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos a ver cómo cierra la participación, pero él aseguraba que sí se podía... A ellos les pega, porque es promoción del voto, es un fracasso de los organismos electorales tener una participación baja y más si en el resto del país no lo fue así, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Así es. Bueno, pues se queda de tarea, Carmen Pizano. ¿Qué más en Guanajuato? ¿Todo tranquilo? Ya, todo tranquilo hoy, afortunadamente. Sí, ya hoy estamos tranquilos. Ya ayer, aquí en Guanajuato Capital, se entregaron las constancias de mayoría al ayuntamiento y a la diputación local. El ayuntamiento queda conformado con cinco regidores de Acción Nacional, tres van para Morena y dos para el PRI, perdón, uno para el PRD y uno para el Partido Verde y Proquista de México. Así es, el PRI disminuye drásticamente como en todas partes, ¿no? Sí, el PRI bajó bastante. Pues igual cayó a la tercera fuerza política. He estado tratando de comunicarme con Celeste Gómez, pero no la puedo localizar ni me contestó las llamadas. ¿No sabes si hay o no hay comida con Gerardo Sánchez? Que se están empezando a mover cosas en los partidos políticos, sobre todo en los derrotados. Sí, pues no lo sé, pero lo que es un hecho es que llevo un rato hoy en la mañana buscando a Celeste, tanto en el PRI como vía telefónica, y no responde. Yo supongo que debe estar muy ocupada. Bueno, ojalá la encuentres. Sí, gracias, Arnaldo. Carmen, gracias y un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a ir con Luis García.